bien hola qué tal amigos cómo están qué bueno verles nuevamente hoy día martes 22 segundo vídeo al día y en este vídeo vamos a hablar cómo solucionar el problema de punto net 3.5 el framework que no se puede instalar en windows 11 actualmente bueno tenemos el windows 11 bueno tenemos un problema que lo vimos el día de ayer si no lo vistes ve a verlo de igual manera te lo presento por acá vamos a irnos a la parte de control panel y vamos a irnos a la parte de programas y activar o desactivar características de windows y justo al darle aquí por ejemplo y vas a darle a aceptar y luego va a empezar a buscar los archivos necesarios por ejemplo vas a ver que nos aparecen unos errores amigos en el cual no podemos instalar el punto net 3.5 no el framework de windows que es una característica necesaria no la podemos instalar está buscando los archivos necesarios y nos aparece un error que de igual forma te lo voy a presentar ahorita mismo y en este vídeo es un tutorial de cómo poderlo solucionar de hecho es muy fácil y de igual forma si te da un error te voy a dar las claves para que puedas solucionarlo espero que me dé el error claro verdad para poderlo explicar en un nuevo vídeo todo pero de igual forma no no lo he intentado o sea que aquí estamos a que me salga la primera o me salga el error y de igual manera lo vamos a ver juntos lo primero amigos que necesitamos antes bueno permítanos al error es irnos al task manager o administrador de tareas vamos a ver aquí task manager o administrador de tareas aquí está y bueno aquí está mira dice que permitir que windows update descargue los archivos automáticamente te acuerdas que ayer habilitamos prácticamente los servicios de windows updates para que pudiese descargar actualizaciones y aún así no se pudo y aquí está el error mira ya que está tenemos el error 0 x 800 09 50 y no podemos completarlo lo podemos ver ahí si vamos a cerrar no nos aparece un error y dice que algunas características no se cambiaron correctamente de igual manera que te lo voy a enseñar a cómo solucionarlo vamos a irnos acá amigos vamos a irnos a la parte de ejecutar nueva tarea antes que nada aquí quiero que le pongas el check de create o sea crear esta tarea con privilegios elevados o privilegios administrativos no luego vamos a irnos a browse y en pronto vamos a ubicar nuevamente aquí a disco local c vamos a irnos a déjame ver por aquí creo que es windows existen 32 vamos a ver de esta asisten 32 aquí está doble clic y aquí nos ubicamos amigos vamos a irnos a la que creo que por acá está vamos a ver aquí está gp update punto exe vamos a darle abrir y vamos a darle ok y ahí comienza a mirar dating policíamos esto lo vamos a minimizar de igual manera esto lo vamos a minimizar ahora vamos a irnos a los archivos que te voy a dejar en la descripción del vídeo de igual forma te lo dejo todo simplificado súper súper fácil te dejo esta carpeta donde contiene te lo explico ahorita mismo los dos archivos que necesitas más un txt con los comandos que vas a ocupar de igual forma lo vamos a ver aquí claro obviamente y estos dos archivos los vamos a dar clic derecho copiar y los vamos a mandar a una nueva ventana vamos a mandarlo a disco local c y déjame ver aquí lo vamos a ampliar y aquí lo vamos a pegar te parece bueno menos y aquí nos aparece este error mira nos aparece el error 0 x 870 522 no sé si te aparece a ti pero me está apareciendo bueno mira me gusta que aparezcan los errores porque si te explico mejor vamos a irnos aquí a cancelar de igual manera que vamos a de igual forma esto lo dejamos acá vamos a irnos a windows más r y aquí amigos vamos a irnos a poner un comando déjame ver si me acuerdo creo que es sec sec poll de políticas punto msc y esperamos amigos esperamos que nos abra de igual manera cuando nos aparece errores así me gusta porque aprendemos bastante no sé que tenemos más de lo de lo que debíamos aprender ahora estando aquí amigos vamos a irnos a la parte de local policies y aquí vamos a irnos a la parte de security options y aquí amigos vamos a expanderlo porque hay bastantes políticas y vamos a dirigirnos a una que dice control de cuentas de usuario aquí y nos vamos a dirigir a la penúltima déjame ver dónde está esta room all administrators in admin approval mode vamos a darle doble clic y aquí le vamos a dar disabled vamos a darle aplicar y vamos a dar aceptar si te fijas aquí dice que tienes que reiniciar para desactivar el control de cuentas así que vamos a cerrar esto y vamos a reiniciar el dispositivo amigos para que esto sea funcional de igual manera si no lo reinicias no te va a ser funcional así que vamos a reiniciar el dispositivo amigos pausamos el vídeo ahora vamos a volver a correr de nuevo el administrador de tareas tal cual lo teníamos anteriormente te acuerdo vamos a ir aquí a task vuelve a hacer el proceso nuevamente no aquí está de tareas vamos a esperar que nos cargue como te decía anteriormente me gusta que se hagan errores porque así pues explicamos un poco mejor los procesos que debe de seguir no quedas como medio palo aquí está vamos a irnos aquí amigos y vamos a irnos a la parte de browse vamos a irnos a quizás y 32 vamos a irnos donde están creo que está acá gp update y vamos a darle ok y ahí comienza mira un dating policy listo amigos estos microsoft teams lo vamos a cerrar y esto lo minimizamos ahora sí amigos estábamos en la parte de acá te acuerdas que estábamos pasando ya los archivos si no nos dejaba pasar nos da un errorcito por ahí vamos a darle a los dos copiar debería de de copiarnos ya si no nos copias avaricia vamos a irnos aquí vamos a irnos a este equipo disco local c ahí está de hecho déjame ver acá vamos a ver aquí vamos a irnos a vamos a quitar estos archivos ocultos que están por acá porque me está molestando vamos a irnos a la parte de acá y vamos a irnos a la parte de vista vamos a irnos a opciones y acá tenemos view vamos a ver dónde está esto ahí está vamos a darle en aplicar vamos a darle a aceptar y listo amigos ya está ahora sí mira si te fijas ya no nos aparecen los archivos ocultos ya se mira más limpio no vamos a darle acá control b de pegar y si te fijas ya está pegando correctamente amigos perfecto teníamos que deshabilitar estas políticas y no nos da un problema tal vez a usted les aparezca eso tal vez no espero que no desaparezca ahora sí amigos vamos a jugar vamos a irnos a ya una vez está permitido y todo vamos a irnos a la parte de buscar déjame aquí vamos a cerrar lo vamos a irnos acá y vamos a poner aquí y usar esto y usar account o la configuración de control de cuentas y vamos a darle al mínimo así como está acá muy importante esa parte no con las políticas y le cambia las políticas se queda así entonces vamos a darle aquí en cancelar porque ya está ahora amigos vamos a irnos siguiente paso muy importante vamos a tener que tener la iso creo que la tienes que tener porque tienes windows 11 no vamos a crear una carpetita aquí que se llame windows 11 ya así windows 11 y luego tú la pones acá en la carpeta hacia adentro de la carpeta ahí y tú está la mandas a disco local se tal cual yo lo tengo por acá déjame donde está aquí mira aquí tengo windows 11 y tengo la iso de windows 11 clic derecho vamos a darle montar al darle montar automáticamente se nos crea una unidad de instalación te fijas acá en el cual está entre paréntesis una digamos una unidad llamada h entonces vamos a irnos a buscar y vamos a poner comand y al comand propon vamos a darle clic derecho y vamos a ejecutar como administrador como administrador y automáticamente estamos como administradora ahora amigos muy importante vamos a la parte de los comandos vamos a irnos aquí a los comandos y vamos a colocar el primer comando que sería este que está acá pero fíjate bien vamos a darle aquí pegar acá tengo que hacer un cambio vamos a irnos a la parte de acá y vamos a irnos al disco te fijas que el disco tiene la unidad h entonces aquí te da una unidad si te fijas vamos a irnos acá y te da la unidad x vamos a ponerle la unidad h ahora vamos a darle en entera y ahí comienza mira listo vamos a esperar esperamos esperamos amigos de igual manera esa unidad puede ser distinta en tu caso puede ser unidad n puede ser unidad p puede ser unidad y puede ser unidad a etcétera no entonces eso ya depende de tu computadora cuál nomenclatura le da a tu disco y ahí comienza si te fijas a cargar ahí tenemos que esperar amigos este proceso de igual forma si no ves que te aparece al principio pues tienes que esperar no fíjalo tal cual así como yo te estoy explicando no te vayas a perder esperemos que me dé un error porque así te explico otro fragmento más que debo de explicarte en caso que dé un error pero lo contrario pues de igual forma te lo puedo dejar en los comentarios por si te del error no porque no a todos nos puede dar el error recordemos que esto no lo he hecho no es que ya ya lo hice y ya ya sé cómo hacerlo no nada que ver estamos haciéndolo por primera vez en la computadora vimos que no nos corre las características así que lo estamos haciendo por primera vez amigos bueno amigos regresamos y mira ya dice que la operación completada satisfactoriamente amigos tardó bastante aproximadamente como unos 15 minutos o 20 minutos en la próxima como unos 15 minutos en el aproximado así que si ves que está lento no te preocupes no sé si en otras pc puede ser más rápido pero me tardó alrededor de unos 15 minutos ahora sí vamos a ir nuevamente a luz de notas y aquí vamos a copiar el tercer comando es vamos a darle control c y aquí vamos a darle pegar te parece y aquí amigos simplemente le damos enter si aquí nos da un error por ejemplo tendríamos que ser otra operación pero vemos que no nos apareció ningún error esperemos que nos salga un error para poderte explicar de igual manera que se debería de hacer en ese caso ahí dice enable features ahí esperamos si nos aparece todo bien pues no hay ningún problema mira si nos aparece un error genial bueno al momento que nos aparece este error lo que tenemos que hacer nosotros es vamos a irnos a minimizar esto no primeramente y aquí amigos vamos a minimizar esto también vamos a irnos a disco local c vamos a darle acá en atrás acá estamos el disco local c te fijas vamos a irnos a este segundo que tenemos acá que está con dos son dos guión bajo vamos a darle dos guiones altos listo ahora vamos a irnos a la parte de la carpeta y vamos a copiarlo nuevamente vamos a ver control c vamos a irnos a la carpeta a la c y vamos a darle control b y nos debería de copiar normalmente ahora vamos a irnos a la parte de acá que sería el package vamos a darle control c ahora vamos a irnos a windows 11 vamos a irnos aquí a la parte de montar o puedes irte directamente acá por ejemplo y te vas a ir a source y vamos a irnos a la parte de buscar te parece buscamos este acá lo tenemos mira vamos a darle clic derecho vamos a darle copiar y vamos a irnos a este equipo vamos a irnos al disco local c y aquí le vamos a dar en pegar y ahí lo pegamos listo eso sería todo ahora vamos a irnos nuevamente a la parte de el command propon vamos a poner de nuevo el comando y le vamos a dar siguiente y ahí estaría amigos ahí está habilitando las características esperamos como te digo lo bueno es que da error y pues así te puedo explicar mejor lo que debe de hacer en todo caso mira ahí ya está habilitando las características genial amigo está funcionando perfectamente bien así que esperamos a modo que esto llegue a 100% este proceso más rápido mira o sea rápido llegó a 65 70% y aquel tardó bastante entonces es lo que debes de hacer en dado caso tienes ese problema de igual manera trato de hacerte todo el tutorial completo si te fijas estamos solucionando errores también que te pudiesen aparecer también a ti probablemente el error de las políticas o el de policies el primero probablemente no te aparezca o probablemente sí si te aparece pues de igual manera te ayudé a solucionarlo tienes que ir hasta este punto tienes que ir así como estoy yo así que como te dije estaba rogando por este error porque me saliera para poder explicar esta parte porque imagínate si no me sale nada y después a ti te parece este error pues no vas a saber qué hacer entonces la idea es que que sepas hacerlo llevamos a 31 por ciento amigos hay que esperar un poquito más a modo que esto llegue al cien por ciento bien amigos ya llegó al cien por ciento pues tardó alrededor de dos minutos en aproximado ya estamos amigos listo ahora vamos a minimizar esto vamos a irnos nuevamente a la parte de buscar y vamos a poner control panel aquí está control panel vamos a irnos acá vamos a irnos a la parte de programas y luego a activar o encender características y acá era la prueba de fuego amigos vamos a darle aquí y acá la activamos y vamos a darle aceptar ahí comienza a buscar archivos necesarios vamos a ver si todo está bien mira aplicando los cambios esperamos a modo que se instale el framework recuerda que aquí nos daba un error esperamos 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 amigos de igual manera aquí no nos tiene que dar un problema alguno se tiene que aplicar las características al cien por ciento no debería dar ningún error si te fijas ahí está aplicando los cambios está ya prácticamente haciéndolo como que si fuera ya normal no un update normal ya no nos debe aparecer el error que no salía el efe ceros el efe 0950 aquí debería de aparecernos bien esperamos ya está casi por terminar amigos de buena manera te recomiendo que sigan los pasos tal cual te les he explicado en el vídeo siguen los pasos no adelantes el vídeo muy importante porque explicó detalles muy importantes en el vídeo pues o sea la verdad pues todo sirve para algo al final vas a lograr instalar esta característica de windows entonces recordemos que esta es únicamente para windows 11 para los problemas que tienen para pensar características en windows 11 estamos instalando si te fijas por acá el net framework 3.5 junto con sus dependencias como lo está viendo por acá también incluye net 2.0 y 3.0 de igual manera lo estamos instalando aquí y debe de aparecernos que se instaló correctamente sin ningún fallo y listo amigos mira ya dice que windows completó los cambios solicitados amigos y listo ya lo tenemos listo si te fijas acá windows más r vamos a dar aquí en win bear y tenemos windows 11 la build 21 99 6.1 con las características del punto net framework 3.5 instalado correctamente amigos pues prácticamente eso estuvo el vídeo de hoy espero te haya gustado espero te haya servido así que si apóyame siempre por favor con tu like con tu comentario no olvides suscribirte totalmente gratuito apóyame con eso con tu like con tu comentario y comparte la info muy importante un saludo amigos un abrazo a todos nos vemos si dios quiere el día de mañana con un próximo segmento importante con soporte para windows hasta la próxima amigos bye bye y